El karma envuelve a Sarita Sosa, te contamos el gran secreto oscuro que está detrás de la casa donde vive Sarita en este preciso instante. Quédate hasta el final en Famous Close Up para que conozcas hasta el último detalle. Ahora ya de la partida del príncipe de la canción, por fin salió a la luz este documento que avala a quien le estaría dejando absolutamente todos sus bienes y esa pequeña fortuna que forjó en vida José José. Esta noticia no fue muy grata para Sarita Salazar y Sarita Sosa quienes por cierto quedaron prácticamente en la calle y sin un peso en el bolsillo porque resulta y acontece que el príncipe de la canción dejó a una sola heredera universal y sería Doña Anel la primera esposa de José José. Evidentemente cuando supimos esta gran noticia también con ella ya vinieron demasiados secretos a la luz en donde quedaría totalmente pésima y muy mal parada Sarita Salazar. Conocimos que dentro de este testamento pues hay varias propiedades de las cuales dos están ubicadas en Estados Unidos en Florida. Estas están a cargo de Sarita Sosa y su madre también llamada Sara. Uno es un apartamento el cual está a nombre tanto de Sara Salazar como del también fallecido cantante José José. Pero por qué no hablamos de una vez de una casa que es en la que viven las Saritas la cual está valorada en más de 375 mil dólares. El pleito de todo esto es que al salir Doña Anel como única heredera automáticamente estas propiedades pasan a manos de Doña Anel y por supuesto a nombre de José Joel y de Marisol Sosa. La sorpresa que se llevaron Marisol Sosa y José Joel es que se dieron cuenta, se percataron que esta casa está a nombre de Sarita Salazar y la cual cuenta con una hipoteca valorada en miles y miles de dólares. Únicamente de esta gran hipoteca han pagado 25 mil dólares. Y lo más espeluznante que salió a la luz es que esta mansión ubicada en Miami pues revelaría unos secretos completamente oscuros por parte de Sarita Sosa. Resulta que Sarita Sosa no tenía un récord crediticio en los Estados Unidos así que su padre José José quiso dejarle un hogar para que ella pudiera estar tranquila por el resto de sus días. El problema es que cuando ellos comienzan a hacer todo el papeleo para adquirir esta vivienda lamentablemente es cuando José José se entera que tendría esta enfermedad que acabó con su vida. Para ello en aquel momento José José no contaba con un seguro de vida en los Estados Unidos así que le tuvo que pedir ayuda a Sarita Sosa la cual se negó rotundamente porque dijo que todo el dinero que él quería poner en su tratamiento para curar la enfermedad lamentablemente ella lo necesitaba para la casa. Lo más feo del asunto mis amores es que lamentablemente aunque a Sarita Sosa le haya llegado el karma ya que no tendrá vivienda pues esta deuda que deben esta Sarita Salazar y Sarita Sosa automáticamente pasan a las manos de Doña Anel, de José Joel y de Marisol. Como ellos son los únicos herederos de José José lamentablemente ellos tendrán que cargar con esta deuda. Lo más emocionante del asunto es que ellos están considerando completamente sacar de una vez a Sarita Sosa y a Sara Salazar de sus vidas. Estas mujeres no aportan absolutamente nada y de hecho en el apartamento que ellos tienen rentado pues consumen una mensualidad de 2.500 dólares los cuales la mitad debe ir directamente a Doña Anel desde el minuto en que falleció José José. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Realmente el fallecimiento de José José sabíamos que habían demasiados cabos sueltos pero en ningún momento nos imaginamos que al pasar un año de la despedida del príncipe de la canción esto se iba a convertir como en una película de ficción. ¿Cuál creen ustedes que sea el desenlace de esta telenovela? La verdad está bastante interesante. Cada dato que sepa se los traeremos aquí a través de Famous Close Up así que no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.